¡Gracias por ver el video! Así está muda al ocaso de toda certeza Perdida como en tormenta de arena ¡Ay! ¿Cuánto daría por ser como el miedo? ¡Ay! Que con la duda le crees el deseo No hay tiempo de mirar atrás La huida no puede parar No existe un lugar seguro No hay refugio que soñar Las lágrimas son ilusión Un lujo para respirar No entiende de triste pasión la incertidumbre La sopada entre las ramas de dulce rutina Se va calmando el ritmo de las olas Con el lado ve que aún es todas las murallas vivas Se construyó la idea de no estar sola ¡Ay! ¿Cuánto daría por verte de nuevo? Alimentando las ganas de fuego No espero ni un minuto más Llegó la hora de decidir No quiero ser la presa inmóvil De mi miedo a sentir Agota tu oportunidad Porque yo tengo que seguir Que la certeza es el camino Y no espera Vivo al límite Límite Vivo al límite Límite Aléjate de mi maldita incertidumbre Que me agotas Que me hieres Que me indignas Se te nota Cuando quieres hacer daño Se te nota Se te ve el plumero ¡Ay! ¿Cuánto daría por verte de nuevo? ¡Ay! Alimentando las ganas de fuego No hay tiempo de mirar atrás No hay tiempo de mirar atrás La huida no puede parar No existe un lugar seguro No hay refugio que soñar Agota tu oportunidad Porque yo tengo que seguir Que la certeza es el camino Y no espera Vivo al límite Límite Vivo al límite Límite Sinti Límite 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 Amor Vivo al límite Gracias por ver el video.